Muchas gracias, Elliot. Buenas noches para ti. Luego de meses de especulación, ya es oficial la salida de Kylian Mbappé del PSG. Les cuento todos los detalles en el resumen de los deportes a continuación. Sí, Kylian. El atacante Kylian Mbappé oficializó este viernes su salida del Paris Saint-Germain al finalizar la actual temporada. El delantero de 25 años hizo el anuncio en un video publicado en sus redes sociales. Después de siete años en el club de la capital francesa, Mbappé informó que el domingo jugará su último partido en el Parque de los Príncipes con el uniforme del PSG. La NBA anunció este viernes una multa de 35 mil dólares a Rick Kylian, dirigente de los Pacers de Indiana, por criticar a los árbitros y cuestionar la integridad de la competencia luego del segundo partido de la semifinal del Este contra los Knicks de Nueva York. Carlisle fue expulsado el miércoles por dos faltas técnicas en el último minuto del partido ante los Knicks que ganaron el encuentro y posteriormente criticó a los árbitros y exigió respeto para todos los equipos durante la conferencia de prensa luego del partido. El serbio Novak Djokovic clasificó sin complicaciones para la tercera ronda del Masters 1000 de Roma al vencer este viernes al francés Corentin Motet por 6-3 y 6-1. Después del partido, el tenista número uno del mundo fue golpeado en la cabeza por un termo de plástico, mientras firmaba algunos autógrafos a los fanáticos. Djokovic se fue al suelo y tras recibir el auxilio de una persona de su entorno, estuvo allí por varios minutos antes de regresar a los vestuarios. El derecho Paul Skins, el tercer mejor prospecto del béisbol, hará su debut en grandes ligas mañana sábado, cuando tome la bola para abrir por los piratas ante los cachorros a partir de las 4 y 5 de la tarde. Skins fue la primera selección del equipo de Pittsburgh en el draft del año pasado. Posee una recta que puede alcanzar las 100 millas por hora y un excelente slider capaz de engañar a los badeadores. Esta temporada en AAA, Skins de 21 años tuvo efectividad de 0.99 con 45 ponches en 27 entradas y un tercio de labor en 7 aperturas. Y por último, se encuentra en duda la participación de Luka Doncic en el juego número 3 de mañana sábado de los Mavericks de Dallas ante el Thunder de Oklahoma City debido a un esguince en su rodilla derecha y un dolor en su tobillo izquierdo. Es todo en Los Deportes. Les deseo un maravilloso fin de semana.